El mundo se ha detenido De un fuerte rojo como el fuego Todo el dolor que soporté me hizo más fuerte Bajo de esa luna llena Girl, what? Game, what? Girl, what? Girl, what? Girl, what? Goku, frente a mí te mostrarás Educado, no bajarás la cabeza ni la postura Cazador con hambre, cazador con hambre Morderé y rasgaré tu garganta sin piedad La voy a destrozar Y mi culpa voy a enterrar junto a esa carne débil La música aumenta junto a los bebidas Y la atmósfera se llena de luz Bajo la tormenta, ya no Me he comenzado a asfixiar Cuando intenta escapar, no puedo evitar esta competencia Ya todo se perdió Y el miedo me ha escuchado Mientras debemos estar Para sobrevivir Somos maestros que llegarán al mundo Derramemos nuestras almas Girl, what? No hayas un buenido Hoy te he dado otra para Tu naturaleza muestra y tus instintos Sigue No te atundiste bien No puedo ver tu pelaje Tu naturaleza muestra y tu instinto Sigue Wolfgang 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 Los oídos se arañan con el mundo Somos un huevo que no tiene descanso Vamos con fuerza, se ellos nerviosos tipo ando Nuestros pasos desechan tal cual orquesta La melodía hace la multitud estremecer En la cacería Juntos hermano da Rizarnos causa el desastre que dejamos con cada paso Wolfgang Así es señor, aceptaré esta misión para destrozarte Eliminar esa sonrisa y hacer bajar tu cabeza Bajo la cabeza Ya no Me he comenzado a asfixiar Cuando intentes escapar No, I know No puedo evitar esa competencia Ya todo se perdió Y el miedo Me hace chance Tuntos debemos estar para sobrevivir Somos maestros que llegarán al mundo Derramemos nuestras almas Girl, what? Game, what? No hagas ningún ruido O te atraparan Tu naturaleza muestra en tu instintos y bien Te escondiste bien No puedo ver tu peje Tu naturaleza muestra en tu instintos y bien Wolfgang 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 Los oídos ahora nunca me mandan Los oídos ahora nunca me mandan Wolfgang Wolfgang 學es ¡Gracias!